saborizados de una manera muy simple al estilo Super Express y vamos a dar esa vuelta a un queso tranquilo, así como es el caso de un queso dambo, un queso barra el que compran para hacer el sándwich, ese tipo de queso vamos a utilizar y lo que hago simplemente es cortarlo de diferentes formas combinar diferentes ingredientes como aromas, sabores, picantes y bueno, y darle ese fundamento que deben tener por eso hoy les enseño a hacer tres opciones ustedes pueden inventar las que se les ocurran pero tomen la idea que está buenísima para aplicarla en este tipo de preparaciones yo lo utilizo para hacer los quesitos saborizados en los eventos y queda bárbaro, todo el mundo me pregunta ¿y cómo los hiciste? bueno, acá se los voy a mostrar porque no hay secretos les parece que vamos a empezar a combinar a mí se me ocurrió utilizar una mezcla de pimentón ahumado voy agregándolo en un recipiente pimentón ahumado y ají molido para que pique un poquito va a picar, no les voy a mentir pero le va a dar buen sabor al queso a esta base de ingredientes le vamos a agregar aceite de oliva y acá sí elijan un buen aceite de oliva porque va a ser el fundamento en esta receta ahí vamos a ir haciendo esta base, este sabor por un lado, vamos a mezclar, integrar bien para que tomen más sabores los aceites muchas veces lo que hago es calentarlos si apenas entibiarlos y agregarle los sabores ahí entonces las esencias que tienen las aromáticas se van a despedir mucho mejor en los aceites entonces, si no los hacemos directamente en frío y van a saborizar de todas formas primera mezcla tenemos pimentón ahumado, tenemos ají molido si quieren un chile picante también podría ir muy bien y voy a agregar estos cubos de queso que corté previamente recuerden que es el queso barra tradicional que no tenga un queso que no tenga mucho sabor porque si no de otra manera yo creo que lo arruinaríamos un queso fontina para mí ya tiene bastante sabor como para ponerlo dentro de estos aceites ahí este no que pertenece a otro integramos muy bien y saben como lo van a guardar una semana, de una semana a 10 días es cerrada en un tupper en la heladera y está listo para consumir en realidad si quieren dentro de un ratito pueden venir y picotear algo si se tientan por otro lado lo que vamos a hacer es mezclar pimientas pimienta verde, pimienta rosa tengo pimienta negra y blanca ahí, vamos todas dentro de un mixer si tienen un mortero voy a correr el aceite así pueden ver bien aquí muy bien, vamos a agregar pimienta verde si no elijan una sola si no tienen todas estas opciones ahí, pimienta blanca que pica mucho más y pimienta negra algunos granitos pueden quedar enteros que van a quedar muy bien también a la vista y hacemos un simil pepato procesamos ahí esto es suficiente para moler muy bien estas pimientas ahí miren que bueno este fondo de pimientas las voy a poner todo vamos ahora así aceite de oliva nuevamente ahí voy a agregar un poco más que tengo y le vamos a poner otro sabor que bueno que está esto se me ocurre en este caso siempre los corto de diferentes formas y trato de respetar si cuando se me terminan esos quesitos no voy a tirar el aceite renuevo cortando nuevos quesos eso sí tienen que tener el cuidado de nunca meter las manos dentro del aceite para no contaminar si que estos aceites se echen a perder así que siempre con algún tenedor alguna cuchara limpia para mezclar o para servir tengan atención a estos cuidados para que estos quesos duren y los aceites también vamos a tomar otra cuchara miren que bueno que queda este de pimientas en unos días esto picantito va a quedar genial para acompañar un rico vino tinto en roble bueno y se me ocurre también poner orégano un mix de aromáticas de hierbas orégano seco y acá el secreto en este caso en este tipo de aceites es utilizar las aromáticas que sean más secas que no tengan por ejemplo le quieren poner cibulet les va a durar un día porque se tiende a fermentar el aceite albahaca fresca tampoco elijan entonces orégano puede ser tomillo o romero que son más secos y que van a perdurar en la vida útil de este aceite ahí vamos a poner un poco más así directamente si quieren también lo pueden picar un poco miren que bueno si quieren ponerle tomillo en el caso de agregarle ajo que quedaría bárbaro se lo ponen deshidratado y si no le ponen un ajo machacado dentro de este aceite y le va a dar mucho aroma pero recuerden que es para consumir de uno a dos días no más que eso le agregamos el resto del aceite si no les gusta el aceite de oliva utilicen un aceite de maíz que también va a poder ir muy bien y ahí agregamos la última combinación de estos quesos un rico vino una buena compañía y no les parece una linda propuesta idea original como para darle no conseguimos esos quesitos en el supermercado que tenemos que comprar en las casas de delicatessen los vamos a hacer en casa